Al festejar el 15 aniversario del programa Venga la Alegría, la producción quiso reunir a todos y cada uno de los presentadores de este gran programa. A lo largo de todo este tiempo hemos visto a múltiples caras, pero en este festejo resaltó la ausencia de Ingrid Coronado, pero parece ser que esto fue por órdenes de los más altos ejecutivos, quienes dieron la instrucción de que ni siquiera mencionaran el nombre de Ingrid, al aire. Esto es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Venga la Alegría festejó 15 años de su creación para realizar una celebración digna del programa. Se invitó a todos y cada uno de los presentadores que dejaron huella, como lo fue Mauricio Mancera, Fernando del Solar, Annette Michelli, entre otros, pero dejaron totalmente afuera de la fiesta a Ingrid Coronado. Al darse cuenta de su ausencia, varios internautas empezaron a decir que era Ingrid Coronado la que más merecía ser homenajeada. La presentadora trabajó en este programa por más de una década y la gente inmediatamente relacionaba su cara con el programa Venga la Alegría. A pesar de que ella ya se había ganado el corazón de las personas como presentadora del show, el desaire de la producción fue, ¡híjole! muy evidente, pues además de ignorarla, le restregaron en la cara que a su marido sí lo habían invitado. Y a ella ni siquiera la invitaron por lástima. Obviamente esto no le agradó para nada a Ingrid Coronado. A ella no le gustó que no la tomaran en cuenta para esta celebración, porque digo, 15 años no se cumplen todo el tiempo. A pesar de esto, varias fuentes cercanas a Ingrid aseguran que ella ya lo presentía, debido a que ella abandonó el programa en unos muy malos términos, a finales del 2018. En aquella ocasión Ingrid Coronado dejó huella, pero no de una muy buena manera, ya que aseguró que el programa Venga la Alegría era todo un malestar de cabeza. Pues además de obligarla a levantarse muy temprano en la madrugada, el ambiente ya se había vuelto muy pesado, asegurando que los demás integrantes del elenco tenían actitudes egoístas y ya eran más rivales que amigos. La cosa es que Ingrid Coronado se fue del programa repentinamente, y por supuesto que toda esta situación se complicó aún más cuando se supo que estaba en negociaciones con la competencia. Obviamente a los ejecutivos de TV Azteca no les gustó para nada esta información, la consideraron como una malagradecida y una total desleal por estar con Televisa. Aquí la cosa fue que Ingrid Coronado se quedó como el perro de las dos tortas. En la empresa de la Fusco Ingrid terminó muy mal, y en la de San Ángel las cosas no pintaban mejor. Televisa le quiso ofrecer un pago bastante inferior al que normalmente le daba a las demás estrellas. Entonces, Coronado no aceptó y quedó totalmente desempleada. Digamos que Televisa también se puso sus moños. Él pensó que Ingrid Coronado, al ya no estar en TV Azteca, aceptaría cualquier empleo con cualquier paga. Pero Ingrid pensaba de otra manera. Además, así que digas Televisa sí o sí quería a Ingrid Coronado, pues no tanto. Lo que quería era darle en toda su coronilla a TV Azteca. Ingrid ha estado alejada de la televisión por más de dos años, pero ahora que se estaban festejando los 15 años del programa Venga la Alegría, como que medio le regresaron las ilusiones y pensó que tal vez la invitarían. Con esto, TV Azteca podría hacer las fases con ella. Y ya en la platicadita, en la charla, tal vez negociarían el regreso de Ingrid a la televisora. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Ella fue totalmente ignorada. La dejaron en visto, ni siquiera siendo una piedra fundamental en el programa Venga la Alegría. Ingrid logró ablandarle el corazón a los ejecutivos, ya que ellos tienen bien presentes qué fue lo que hizo en el pasado. Y parece ser que ellos no perdonan nada, nunca. Al ser ni siquiera considerada para participar en esta celebración, podemos reiterar que Ingrid Coronado está más vetada que nunca de la televisora de la Jusco. Pero ahora aquí, en el Muro de la Fama, lo que me interesa saber es tu opinión. Dime aquí abajito en los comentarios, ¿te gustaría que Ingrid Coronado regresara al programa Venga la Alegría? ¿Crees que de plano los ejecutivos de TV Azteca no puedan olvidar el pasado y lo que les hizo Ingrid en su momento? ¿Crees que fue bueno o malo el no haberle invitado a esta celebración? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.